¿Quieres ser una esclava el resto de tu vida? No, claro que no. Tienes que espabilar. Tenemos que largarnos. ¿Qué pasa ahora? ¡Hay algo en el agua! ¿Cómo que algo? ¿El qué? Ni idea, no sé lo que es, pero hay algo en el agua, joder. Ese bicho está cazantanos. ¡Abrid la puerta, por favor! Corred. ¡Ayuda! ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? ¡Ayuda!